Ya estamos comenzando F1 2017 y estamos en el Gran Premio de Monza en Italia. A bordo de esta Ferrari por el modo campeonato. Hace bastante que no agarro el juego. Recordemos que venimos bastante complicados, sobre todo porque teníamos un pequeño problemita en la dirección. Que no tiene nada que ver con este desastre que hice recién. Pero que bueno, lamentablemente veníamos como 30 o 40 puntos de ventaja. Y ahora estamos a 7 puntos de Valtteri Bottas, de Levi Hamilton, estamos ahí cerca. Así que necesitamos ganar sí o sí porque si no se nos va a complicar el campeonato. Todavía estamos en punta, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que le tengo fe a Monza porque es un circuito rápido y la Ferrari se desarrolla bien. Desde ese lugar, así que y además el circuito es bastante interesante para correr. Lo que pasa es que a veces te tocan los circuitos todos cerrados que no se complica mucho más. Así que bueno, recordemos que estamos haciendo un pilón de series muy interesantes en el canal. En esta apertura 2018 en el canal de Forgamer. Festejando los 5 años. También tenemos a las chicas del canal. Me preguntaban, bueno, pero siempre las chicas del canal, ¿dónde están? ¿Cuándo las vas a mostrar? Bueno, las chicas del canal tienen su propio canal. Además tienen, bueno, todas las redes sociales. Muy viralizado. Y ellas se están dedicando en este momento, acá hemos logrado la pole. Se están dedicando a hacer una serie de videos que tienen que ver con jodas así, chacotadas, digamos, ¿no? Entonces es muy interesante. Así que bueno, quien quiera saber quiénes son las chicas del canal. Tengo en la portada del canal de Forgamer, tengo el canal relacionado, que es el único que tengo. Y es 83, son dos, en realidad son más, son tres. Y hay alguna chica más también dando vuelta por ahí. Pero las que están más centrales son J&Bud, que son dos bombonazos las chicas del canal de Forgamer. Así que siempre estamos tirándonos algunos besitos. Así que bueno, pueden ya conocerlas. Son dos, en este caso son las chicas australianas que están haciendo la diferencia en YouTube y en las redes sociales. Impresionante, canalazo. Y además son dos bombonazos impresionantes, hermosas. Son hermosas. Porque no se puede ser otra cosa. Son hermosas. Siempre hay que ser así. Bueno, vamos. Estamos a bordo de esta Ferrari, a fondo. Y vamos a ver cómo resulta. Estamos liderando el pelotón. Está segundo Hamilton, tercero Paltripotas. Y ahora sí te digo, estamos disparándonos con esta Ferrari, es lo que te decía hoy. Además, nos ha tocado un día interesante. Y vamos a ver cómo resulta todo esto. Están viniendo nuevas series al canal. Se está por venir el mundial también. Así que vamos a ver cómo resulta todo este brebaje. No sé qué tendrá que ver, pero bueno. Enloquecido con las novedades. Espero que las chicas estén mirando estos vídeos también, porque ahora están como independientes. Pero van a seguir siendo las chicas del canal. Y bueno, ahora sí ya puedes ver el contenido. Dijeron, Ford Gamer no paga bien. El canal es como que se está yendo a pique. Pero bueno, vamos a independizarnos. Vamos, vamos. Ya te digo, en esta apertura 2018, primer triunfo en Australia también. De Sebastian Vettel con la Ferrari. Vamos a ver cómo se va a venir la versión de este año. Espero que tenga un switch el juego. En la que se le pueda hacer visible, digamos, el halo o no. Porque te digo, conducir desde esta vista con el halo es horrible, te digo. No se ve. Pero por ahí capaz una de esas, no creo. Yo te digo que me parece que no creo que Electronic Arts vaya a quitar el halo. No digo que lo quite. Digo que dé la opción al usuario a que de pronto podamos sacar el halo. Porque si no, no se puede disfrutar la trompa del auto. Es un desastre. Si lo querés manejar desde la vista, desde el volante, peor todavía. Porque parece, viste los colectivos esos que tienen parabrisas cortado al medio. Así que no, espero que... Pero no creo, la veo difícil que pongan un switch. Digamos, porque si no, como que quedaría otro juego. Pero bueno, vamos a ver cómo va a venir la versión para este año. Esta versión, te digo, está optimizada a medias. O sea, sí ha mejorado de lo que nosotros veníamos. Recordemos, recordemos, en 2015, este nuevo motor empezó a estar, digamos, sobre el formato del juego. Luego, en 2015, realmente no se pudo ni jugar, porque no, a los tirones totalmente. Después, en el 2016, había mejorado bastante. Y en esta versión, 2017, está muchísimo mejor. Pero va, a veces el hecho de que está medio a los tirones, y que tiene como una especie de delay en el volante, hace a que cuando tenés circuitos como el de Monaco, directamente no podés correr. Sobre todo los circuitos callejero. Estos circuitos menos zafan. Pero bueno, yo también tengo, siempre tuve la idea, las ganas, de empezar a jugar en consola. Así que, no descartaría a futuro estar jugando a juegos ya a 60 frames. Vamos a ver, no. No quiero decir nada, pero ojalá podamos hacer eso. Porque en PC, viste, como que nunca podés optimizar un juego en PC. Por más que tengas el mejor procesador, la mejor gráfica, siempre va a estar a los tirones. Porque no está optimizado. No es una cuestión de hardware. Es una cuestión de hardware, sí. Porque si vas a correr esto con un 21.1, obviamente que no va a correr. Pero, digamos, no puede ser que yo con 8 núcleos esté a los tirones. No da. Así que, bueno, espero que... Digamos, ojalá podamos hacerlo en consola. Pero lo que pasa es que hoy por hoy compraste una consola a miércoles, viste. Ya, fíjate que ahora está en la línea Pro. Ya se está hablando de la Play 5. Con lo cual, viste, es como que a la hora de invertir. Porque imagínate, vos te invertís hoy en una Play 4 y te sacan ahora a fin de año una Play 5. Te la ponen doblada. Porque, sí, los juegos van a seguir saliendo. Pero, viste, no vas a tener la última novedad. Así que, bueno, vamos a ver. Cambio la... O sea, la PC tenés que comprar componentes nuevos, sí. Pero, es diferente, ¿no? Bueno, de esta manera, entonces, acá estamos ya en el último giro. Pensé que me había pegado el tirón para este lado. Lo que pasa es que allá está el Capitán Price. No sé si lo estás viendo en el helicóptero. Allá al fondo, mirá. Detrás de aquellos arbustos. Se fue para los yuyos. Vamos. Así que, bueno, vamos a ver. Acá el problema es un poco la misma de siempre, ¿no? No es que uno acá gana y tenés 25 puntos. Es que el que sale segundo obtiene 18. Con lo cual, la ventaja son 7 puntos, nada más. Así que yo creo que vamos a estar... Estamos a 7 en este momento. Si llegamos a salir como hasta ahora, estaríamos a 14, probablemente. Pero me parece que estaba Valtteri Bottas, ¿eh? Ah, sí. Bueno, está Bottas en este momento. Pero está ahí nomás contra Hamilton. Creo que Bottas está a 7 puntos. Así que, en caso de salir segundo, estaríamos a 14. Igual no es gran diferencia, por eso te digo, ¿viste? Porque si Bottas ahora saliera noveno, o quedara desclasificado, sí. Te haces de 20 puntos, tío. Pero está bueno, que está peleador. Y entonces, estamos en la recta final. Y estamos llegando a la bandera a cuadros. Acá lo tenemos. Primero, Forgamer. Impression Andy. El Thor. Que va a ser La Gatada. Que va a ser la shoulders. Trапunta N already Dior. Dior es una plaza. Gracias.